Hola hermanos y amigos, saludos para todos ustedes, donde usted esté, deseamos que la bendición del cielo colme su vida. Compartimos en este canal la palabra de Dios, los acontecimientos que han de venir sobre la tierra y que no nos deben tomar por sorpresa. De qué vamos a hablar en esta sección y que esperamos que estén con nosotros hasta el final. Estoy acá con mi hija María Eugenia y vamos a compartirles el mensaje que tiene como título, Los eventos finales, las cosas que han de sobrevenir al mundo y que como ya les he dicho debemos tenerlas presentes, conocerlas. Conocerlo es importante porque de esa manera también debemos ir haciendo los correctivos necesarios. Estamos esperando que han de suceder cosas que sacudirán la tierra, pero las cosas comenzarán a suceder en la iglesia. La iglesia de Dios en el mundo está siendo llamada a tomar parte activa en el final de la historia. ¿Qué estamos esperando que ocurra? Ya vamos a irle compartiendo a mis hermanos estos eventos posiblemente en un orden cronológico, no como exactamente van a pasar, pero sí lo que va a pasar. Tratamos aquí de hacerlo en un orden más o menos para que lo comprendamos. Que la iglesia o el pueblo de Dios debe estar ahora experimentando un raivamiento y una reforma. No podrá ser dotada de poder la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, si no hace los correctivos que debe de hacer. Y es posible que, con toda seguridad, cada uno de nosotros tenga cosas que dejar a un lado, que apartarse, que limpiar el camino, permitir que el Señor pueda hacer la obra en nosotros. Así que no podemos estar exentos de eso. Es necesario, mis hermanos. No podemos esperar la bendición del cielo, el derramamiento del Espíritu Santo, si no estamos apartándonos de lo malo. Odiar el pecado, amar las cosas de Dios, amar la palabra de Dios, ir en pos de aquellos que necesitan conocer del mensaje de nuestro Padre Celestial. Así que, primer acontecimiento, reavivamiento y reforma. Estamos en un tiempo que ya podemos, y lo llamamos, tiempo de angustia previo. ¿Qué es el tiempo de angustia previo? Es toda esa cantidad de cosas que están llegando al mundo, que lo sacuden, que lo preocupan. Pero que son el inicio de ese llamado del Señor a que nosotros comprendamos que, cada vez que comenzamos a ver esto en aumento, es porque los acontecimientos finales se están desarrollando. ¿Qué trae la última crisis, o qué trae este tiempo de angustia previo? Que es, lo llamamos previo porque ocurre antes del cierre del tiempo de gracia, que es cuando comenzará el gran tiempo de angustia. El tiempo de angustia al que hace referencia Daniel 12.1 y Mateo capítulo 24. Pero este tiempo de angustia previo es como el preludio de los acontecimientos ya definitivos que ocurrirán en la humanidad. Hemos visto, y a través de los años, quizás en los últimos dos siglos, el aumento de todas estas cosas. Pero debemos decirlo nunca como se ha visto hasta ahora. Hemos sido sorprendidos por cosas que pensamos que no pasarían. Y estamos hablando de la reciente pandemia que encerró al mundo entero. El mundo entero bajo encierro, el mundo entero bajo restricciones, y esto ha dejado huellas. Esto ha dejado, mis hermanos, una secuela de cosas que todavía estamos sufriendo. Las guerras. Nunca han habido guerras como el final de este siglo pasado y el comienzo de este siglo. Los terremotos. Ya en este siglo XXI sabemos que los terremotos que han sacudido la tierra han sido terribles. Que han traído miles y miles de muertes. Podremos entonces pensar de que a medida que va pasando el tiempo esto va aumentando. Estamos en una crisis en todos los aspectos. En el aspecto político, en el aspecto económico, social, climático. Y el asunto climático es el que más tiene preocupado hoy a los líderes del mundo, a la humanidad. Vamos a leer ahora dos textos de Lucas, capítulo 21, y analicemos aquí en estos dos textos lo que nos anticipa la palabra de Dios. Lucas 21, 25 y 26. Fíjense ustedes ahí en las expresiones del Señor. Es una palabra del Señor Jesús, que habría acontecimientos que sacudirían la tierra. O sea, que llamarían la atención. Dice que habrían señales en el sol, en la luna. Y esas señales, y que debemos decir, son asuntos en los que la humanidad está muy pendiente. De lo que sucede allá arriba, de los cambios en todos estos cuerpos celestes. Y también del peligro de un asteroide, algo que impacte la tierra. Este evento, los eventos de la luna, las estrellas. Sabemos que mayormente en el siglo XIX ocurrieron estos eventos con mucha precisión. Y que marcaron el final de una etapa, la etapa de la persecución religiosa por parte del catolicismo. Y el inicio como de una nueva experiencia, de una nueva era en la vida cristiana. Un despertar para finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Así que allí ocurren cosas que llaman la atención. Entonces, no vamos a detenernos en esto de lo de estas señales del oscurecimiento del sol, de la caída de las estrellas, el terremoto de Lisboa. Que son los acontecimientos que, como ya les he dicho, marcaron el fin de una etapa, de la etapa de la persecución, los 1260 años de persecución que terminan en 1798. Esto marcó ese fin y marca el comienzo ya de la etapa final, cuando ya viene el despertar, el estudio del libro de Daniel y el mensaje de los tres ángeles. Así que, de Apocalipsis 14. Voy a referirles aquí un poco a la parte final del versículo 25 de aquí de Lucas. Dice, confundidas las gentes a causa del bramido del mar y de las olas. Esto no es otra cosa, mis hermanos, que referencia al cambio climático. Porque, ¿qué es lo que está trayendo hoy tantas catástrofes? Los mares, las olas, los maremotos, todas estas situaciones que traen mucha desazón, sobre todo en todas las ciudades que están en zonas costeras. Ciudades que, por lo demás vale recordar, se han convertido como Sodoma y Gomorra. Así que, es importante que tengamos esto en cuenta. Aquí vemos cambio climático. ¿No está el mar ya entrándose a las ciudades? Claro. ¿No está el mar causando estragos? Sí. ¿No es el mar el que trae como consecuencia las lluvias, los tornados, que la gran mayoría de estos huracanes salen desde el mar? Entonces, ahí vemos claramente esa referencia a lo que hoy preocupa al mundo, que es el cambio climático. Y el otro texto que dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿hay preocupación en el mundo? ¿Tenemos esa zozobra hoy de todo lo que está pasando? Sí. Por eso dice el texto, hay desfalleciendo los hombres por el temor. Hay temor a lo que viene. La ciencia, mis hermanos, que no tiene nada en base a la palabra de Dios, sino en base a sus estudios, a lo que pasa, digamos, en el espacio. Aquí también debemos incluir los terremotos. Y un asunto que no puede pasar por alto en este tiempo de angustia previo es el asunto político. Los hombres, ansiando el poder, harán cualquier cosa por tomarse ese poder. Entonces, asuntos políticos de tendencias. Como conocemos todos, este asunto de tendencias de derecha, de izquierda, que de centro. Pero cada uno de estas tendencias políticas busca su propio beneficio en cuanto a tener el poder. Y algunos no escatimarán ningún esfuerzo para tomarse ese poder. ¿Y cómo lo están logrando? Agitando las masas, agitando el desconcierto de la gente, agitando ese, entre comillas, desasosiego social. Y esto trae como consecuencia revueltas en el mundo, destrucción de ciudades, muerte, desolación. Y algunos aprovechan eso para sembrar entonces la idea de que ellos sí son los salvadores, los que van a traer bienestar, los que van a traer bendición. En Colombia, hoy hay una frase que es muy conocida, que la dijo una señora, y era que iban a poner al pueblo a vivir sabroso. Vivir sabroso es vivir sin ningún problema. Mis hermanos, no hay ya, de verdad les digo, nada de eso de vivir sabroso. Bueno, debemos aprovechar los tiempos que tengamos, de tranquilidad, de paz, aprovechar para nuestra preparación, el poder dar estudios bíblicos, contarle a la gente lo que viene sobre la tierra. Yo debo aquí reiterarles que no podemos estar perdiendo tiempo, no podemos estar esperando que el Señor venga a sacarnos de la casa. No, salgamos, mis hermanos, dejemos la trinchera de la iglesia, las paredes del templo, donde nos congregamos, y vamos también a buscar a aquellos que necesitan conocer estos eventos que vienen sobre el mundo, porque muchos de esos que todavía no han aceptado, lo aceptarán y serán parte de ese ejército de predicadores que irá por todo el mundo. Así que, tengamos eso presente. Hay desfallecimiento entonces, según el versículo 26, si hay expectación por lo que viene al mundo, sí, las potencias serán conmovidas en todos los aspectos. Esto va a traer, y aquí debo decirles que yo, de manera personal de ver esto, y lo he creído hace mucho tiempo, los asuntos de la tierra, digamos, los aspectos que están pasando, el asunto climático, los problemas sociales, van a traer como resultado, y de pronto van a agilizar que haya en el mundo un día para, digamos, que el mundo esté quieto en ese día. Pensemos en un día como para que haya un cese de actividades en todos los aspectos. Todo el mundo en su casa, quizás los que adoran a Dios, se vayan a adorar a Dios, los que no usen ese tiempo para salir de pronto a un parque, una caminata, estar con la familia. Si este día va a ser impuesto al mundo como un día pues para hacer ese tipo de actividades, ¿qué día creen ustedes que va a ser ese día? El domingo. Por supuesto, va a ser el domingo. Entonces, todos estos asuntos que están pasando en el mundo van a ayudar a que esto se haga una realidad como está escrito en la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13. Aquí viene entonces, mis hermanos, la expresión ley dominical, que no es otra cosa que un día de quietud para todo el mundo, de cierre de negocios, donde el mundo va a estar en quietud, tratando también de darle un respiro al asunto climático. Si todo el mundo está sin ninguna actividad, si tratamos ese día de sacar los menos carros posibles, fábricas en su gran mayoría estén sin funcionar, pues va a ser un día donde se va a dejar de lanzar al espacio toneladas y toneladas de contaminación y eso según tenemos entendido va a ayudar. Ahora, aunque no lo crean y más que todo en el mundo cristiano evangélico, ellos no creen, ellos saben que o interpretan la marca de la bestia de Apocalipsis 13 como una, un microchip, una computadora, una, digamos, o una marca con el 666, ha sido muy común en estos últimos días después de la pandemia que la marca de la bestia iba a ser una vacuna y todavía hay miles y miles de personas que creen eso y que están enseñando que la vacuna y que el que se ponga la vacuna lo están marcando. Hermanos queridos, y esto va a ser sorpresivo para el mundo lo que les voy a decir, pero la Biblia, cuando la Biblia dice que habrá una marca, no va a ser una marca literal, esta va a ser una marca en nuestras creencias y lo vamos a ver en estudios que vamos a compartir con ustedes cómo el mundo va a estar dividido en dos grupos al final de la historia. ¿Qué dos grupos? Los que tienen el sello de Dios, los que han sido sellados por el Señor y los que tienen la marca de la bestia. Se podía pensar que van a haber muchas iglesias, pentecostales, mormones, testigos que están digamos las grandes religiones como los musulmanes, como los hindúes, toda esa cantidad de creencias o de religiones, pero así hayan muchas religiones, al final de la historia van a quedar solo dos grupos, los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. ¿Qué sorpresa para un mundo que está esperando una marca, un anticristo que va a venir, se va a levantar el anticristo y va a venir después de que la iglesia supuestamente sea raptada? Hay una cadena de errores que se enseñan hoy día que van a traer sorpresa para el mundo. El mundo cristiano va a quedar confundido cuando comiencen a pasar todas estas cosas, pero ellos están esperando otro tipo de acontecimientos. Y creo que aquí como que el chasco judío que esperaba a un mesías que los iba a libertar del yugo romano va a ser hoy día un chasco para el mundo cristiano que está esperando un mesías que va a venir a llevárselos porque supuestamente ellos no pueden, no van a pasar por ninguna tribulación porque ellos no, 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 no. Pues aquí perdónenme que lo diga de pronto con un poco de sarcasmo, pero son tan buenos que Dios va a tenerse los que llevar porque pobrecitos no van a pasar ninguna tribulación. Y siempre hemos compartido esta idea ¿qué tiene la iglesia de hoy de bueno, de especial para que el Señor venga a llevársela y no pase por tribulación? ¿Por qué los profetas? ¿Por qué los apóstoles? ¿Por qué los de la Edad Media, los creyentes de la Edad Media pasaron por tantos problemas? ¿Por qué los apóstoles y como Pablo fueron perseguidos finalmente dieron testimonio de su fe yendo hasta la muerte? ¿Qué tenemos nosotros para que Dios nos vaya a sacar de aquí así como sin más ni menos? No tenemos nada. Es más, mis hermanos, esta iglesia de hoy es una iglesia mundana, dormida, es una iglesia que realmente deja mucho que desear. Nosotros tenemos que reconocerlo. La iglesia adventista del séptimo día, que es la iglesia que tiene un mensaje especial para estos tiempos finales, es una iglesia que está también en una crisis terrible, una crisis de identidad. Hoy día en la iglesia se está pensando en muchas cosas y menos en que estamos en la parte final de los tiempos. Sí, sí, decimos, sí, esto va a venir y va a pasar, pero es como sí, 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 pero no, no, porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Así que debemos despertarnos. Si estamos en la parte final, si estamos hablando de eventos finales, pues deberíamos de estar alerta y deberíamos estar haciendo las cosas que debemos hacer. Lo que les dije ahora del reavivamiento, el reavivamiento y la reforma. Así que la iglesia no tiene nada, no tenemos nada de especial. Es más, necesitamos que esas cosas vengan al mundo. Aquí sí me da pena con los que andan orando para que no esto no pase, los que andan orando para que no se termine la libertad religiosa, para que los derechos de todos nosotros, y yo creo, mis hermanos queridos, que esos derechos, esa libertad religiosa es la que nos tiene así adormecidos. Es necesario, dijo el Señor Jesús en Mateo 24, que estas cosas pasen. Es necesario que vengan persecuciones. La iglesia de Dios no va a estar no se va a consagrar, no va a despertar hasta que no vengan estos problemas. ¿Cuándo la iglesia ha tenido su mejor experiencia con el Señor? ¿Cuándo? Cuando ha sido perseguida. Cuando fue perseguida. La iglesia en la hamaca echándose airecito y tomando juguito está feliz, pero cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades lastimosamente hay que decirlo allí entonces sí se va a saber quién es quién y quién no es quién. Y ya no va a haber tiempo de preparación porque es lo que muchos de pronto están esperando, que cuando eso suceda entonces ahí sí se van a consagrar al Señor. Y ese es un problema porque no podemos estar esperando que vengan los problemas para consagrarnos. Podemos estar esperando que nos digan que vamos a tener que guardar el domingo y entonces ahí sí voy a guardar el sábado como debe ser. No, mi hermano, debemos estar haciendo las cosas correctamente hoy para honra y gloria del Señor, guardando el sábado, respetando el sábado como debe ser. Pero ¿quién está esperando que le vengan, que le digan que el domingo es el día de guardar y entonces ahora sí va a guardar el sábado? No cree. Es más, ¿saben ustedes que el asunto de la ley dominical va a traer apostasía? Tengo un libro que fue escrito para la iglesia hace ya unas décadas que se llama Preparación para la crisis final y les voy a leer aquí un poquito acerca de qué dice este libro en cuanto a la persecución por la ley dominical y lo que va a pasar. En la página 59 del libro Preparación para la crisis final dice lo siguiente Se cumplirán a la letra las palabras de San Pablo Aquí hace Pablo referenciar a 2 Timoteo 3.12 Todos los que quieran vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo unos serán echados en la cárcel otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Conforme vaya acercándose la tempestad muchos que profesan creer en el mensaje del tercer ángel pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Tremendo, ¿no? Este pensamiento también lo encontramos en el conflicto de los siglos en la página 666 El potente Sarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad ni a sacrificarse por Dios y su causa. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente. Serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales tal vez por separado o a solas. Descuidaron de obtener la experiencia que les habría ayudado en esta emergencia y su alma queda recargada de remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición las amenazas y los ultrajes se pondrán cobardemente del lado de los opositores. Tremendo tremendo pensamiento este en cuanto a lo que va a pasar ya para este momento de la historia es un momento decisivo y debo aquí hacer el cierre de esta primera parte de este tema con el asunto de el tiempo desperdiciado y es lamentable que hoy a la iglesia se les tenga que estar recordando que hay culto en la semana que vayan que lleguen temprano que estamos en conferencias que nos congreguemos. ¿Cuántos se van a lamentar el que estas oportunidades de bendición no las aprovecharon? ¿Hay bendición en las reuniones de la iglesia para los creyentes? sí ¿Quién trae la bendición? El Señor que viene a estar con ellos el Señor que está presente que envía sus ángeles que el Espíritu Santo ministra entre el pueblo hay exposición de la palabra de Dios hay un mensaje que esa noche puede ser decisivo para usted que está por tomar decisiones que pueden llevarlo a la digamos a la destrucción o pueden llevarlo a tomar iniciativas que le traerán una desgracia ¿No cree usted que en esas reuniones hay bendición? ¿Pero cuántos por pereza básicamente por pereza hoy hay mucha pereza en el pueblo de Dios y después de la pandemia así que quedó el pueblo aturdido y aperezado decidido a estar solo pendiente del celular y algunos hasta ni el sábado se están congregando qué triste mis hermanos que cambiemos el celular por una reunión personal a viva voz con el pueblo con el pueblo que se reúne para adorar al Señor así que los que están ahora pasando por alto estas oportunidades y que no se están preparando créame no hay nada que reemplace y congregarse muchos que dejaron de congregarse han caído en desgracia se llenaron de su cabeza también de herejía se dedicaron a escuchar en internet cuanta cosa negativa hay y ya no quieren saber nada ni de la Biblia y no andan sino escuchando herejías tiempo perdido no se recobra jamás así que mis hermanos la invitación es para que lo reconsideremos así que en esta primera parte porque nos faltan algunos detalles que queremos compartir con ustedes en una segunda parte los eventos finales son asuntos que no nos deben sorprender así que esperamos los esperamos en la segunda parte de este tema que Dios te bendiga mi hermano gracias por acompañarnos y por compartir el mensaje de la palabra de Dios